Música Entonces tenemos que entender que estamos en el mundo pero que no somos del mundo Y tu comportamiento tiene que reflejar al Cristo resucitado Entonces tu lloras con aquellos que lloran Y en el versículo 5 dice Si eres gentil, vas a inherir la tierra Si eres malo, es otra traducción que dice Los malos van a inherir la tierra Entonces cuando eres manso, heredas la tierra Entonces tu caminas en este planeta como si estés nutriendo el planeta Todas las que vas con tu espíritu Entonces tu cuando caminas en este planeta estás nutriendo la tierra por medio de tu espíritu La gente mansa no trata de estarle quitando a la gente, ellos son generosos y dan Ellos prefieren dejarle algo a alguien que tomar algo de alguien Y la tierra abre su boca para esa gente Y reconoce quienes son los mansos de esta tierra Y aquellos que están hambrientos y sedientos de más de Dios Y ellos no están buscando exaltarse a sí mismos O llegar a esa posición donde ya no puedes aprender más Y ellos no están buscando un sistema de pensamientos que los haga sentir Oh que protegido estoy Ellos tienen hambre de Dios Y jamás están satisfechos Ellos quieren más y más Estas personas van a ser llenas de la revelación de Cristo Pero aquellos que ya se satisficieron con sus doctrinas y sus teologías El Espíritu Santo ya no te puede dar más Porque tú te sientes satisfecho Y aquí dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia Entonces en vez de apuntar tu dedo y condenar Tú le dejas esa posición a Dios Tú siempre eres misericordioso aquí y allá Y si yo no puedo tener misericordia sobre algo simplemente me quito Y yo he entendido que cada cosa que me exalta y cada cosa que me hace sentir superior Me separa de la presencia de Dios Y eso viene de estar conscientes de lo que pienso y por qué lo estoy pensando Y la mayoría de los tiempos pensamos las cosas que pensamos Es para proteger la imagen que nosotros nos hemos hecho de nosotros Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios Cuando tú estás consciente de Cristo Tú te has edificado un filtro para saber qué es lo que viene de Dios Hay pensamientos que vienen de afuera y hay pensamientos que vienen de dentro Y los pensamientos que vienen de afuera desatan una reacción química dentro de ti Y lo que sale de dentro de ti es lo que va a purificar tu corazón ¿Me estás oyendo? Y dice en el Antiguo Testamento Mis pensamientos para vosotros son de continuo el bien Entonces Cristo está en ti Entonces los pensamientos de Cristo en ti son los que te van a purificar Y aquellos que hacen la paz son bienaventurados porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿Cuántos han visto a los niños haciendo la paz entre uno y otro? Ellos que rápido se perdonan unos a los otros Aprenden a ser traviesos y malvados en la escuela Pero la mayoría de las veces ellos lo que quieren es abrazarse unos a los otros Ellos prefieren tener amigos que enemigos Así es como operan los niños Por eso los llama hijos de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!